La Pantera del Cesar, Natalia Linares, rugió nuevamente. La atleta cesarense obtuvo una medalla de bronce en el Campeonato Nacional Junior que se realiza en Cali. Todo esto en la modalidad de 100 metros planos. Cabe señalar que la atleta cesarense obtuvo la primera medalla de plata para el país en este mismo campeonato. La mejor atleta en la historia cesarense nuevamente lució en los Juegos Panamericanos Junior, esta vez con su tercer lugar en la final de los 100 metros planos. Rendimiento con el cual obtuvo la presea de bronce para Colombia. Linares, con esta tercera posición en la final de la prueba de los 100 metros, logró su segunda medalla en los Juegos Panamericanos Junior de Cali. En esta final, la atleta vallenata registró un tiempo de 11.63 logrando el bronce que le permitió subir al podio por segundo día consecutivo, luego de la presea de plata obtenida en la jornada de ayer con la que culminó segunda en la final del salto largo. El oro de esta competencia quedó para la ecuatoriana Gabriela Suárez, quien sacó su experiencia como atleta olímpica, agenciando un tiempo de 11.32, mientras que la medalla de plata quedó para la representante de San Cristóbal y Nieves, Anja Clark, deportista que paró el crono en 11.56. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.